La cuestión es que la señora había llegado tratando de buscar consejos. La cuestión es que la señora había llegado tratando de buscar consejos. La cuestión es que como ella siempre andaba dándoselas de no sé de qué cosa los muchachos, los pelados que íbamos, comenzaban a ponerle mucho pereque, a ponerle sobrenombres. Ella decía que ella era una mujer candela. Yo soy candela y tal y cual. Y entonces los muchachos, ¡Candela! Lo que sí no entendí nunca, ni hubo quien me explicara, porque le decían bombariaca. Eso sí no sé. Lo cierto es que ese se lo endilgaron también y lo incluyo pues ahí en la canción. Y por eso dice Los muchachos malos se burlan de Claudia Y le ponen nombres cuando sale a caminar Le dicen candela o la bombariaca Horecita Claudia no la dejan descansar Ay, no llores Claudia, no llores Porque a ti te quiere ver nada Audiovisuales está presentando Maestros Don Melitón Villarreal Miranda es el dueño de la casa donde yo viví en el año de 1948 y 1949 Don Melo es buen avistero de pura cepa Cuando ya se fue por aquí la gente pendiente a él y siempre se recordaba de ese disco de Claudia Un beso era un beso era día y no ya para arriba y para abajo La puya guamalera La puya guamalera, todo eso, la pata pelada Todo eso Nada más que se veía cuando salían por ahí Una noche Claudia lloraba solita Porque se acordaba de su pobre Bernabé Yo le dije entonces Ay, claro, no llores Porque te aseguro que al aquí vendrá otra vez Él lo grabó en corrido, lo cantó él muy bonito Entonces yo lo cogí y lo hice bailable Y lo mismo que la canción a la burra mocha Claudia Que él, lógico, la había hecho Quién sabe a qué Claudia, ¿no? Porque cuando eso no existía Claudia Cuando él grabó esa canción Yo entonces llegué acá y le cambié la letra Yo conozco a Claudia, a la burra mocha Yo conozco a Claudia por el modo de cantar No busca el burro, me mienta la mamá Y se pone brava cuando me oye rebundar Bastante romántica, ¿cierto? Río Magdalena Río Bellísimo Me acuerdo mucho cuando yo comencé pues a componer mis composiciones acá Y de verdad, de verdad pues que uno sabe que este río Ha tenido cierta influencia en los compositores que hemos estado aquí a la oreja del río No sé si por su brisa, tan agradable Por sus paisajes como este que estamos contemplando aquí Lo cierto es que el río tiene mucho que ver en mis composiciones Y estoy muy alegre y muy contento de estar contemplando hasta ahora este maravilloso río Hoy que la lluvia bien triste siento hasta la noche Resulta pues que mi mamá fue muy amante de los tangos de Carlos Gardel Yo me acuerdo pues que cuando yo estaba pequeñito Siempre la oía ahí entonando esa melodía, ¿no? De Gardel y esas cosas Y resultaron gustándome también, ¿no? Y a veces me aprendía ciertos pedacitos y tal Y una vez que me ocurrió el caso este En buena vista precisamente de la que es mi esposa hoy Era mi novia en esa época Y el papá se la llevó para una finca que él tenía Después de que terminó el año electivo, ¿no? Después de que terminó el año electivo Entonces quiso llevársela porque dijo que no la dejaba ahí Porque había oído decir que este maestro Que tal y que cual, ¿no? Que tenía por ahí muchas novias y algo así Y entonces se la llevó Mi papá dijo, no, usted está muy pelada Tiene 15 años, ¿no te parece? Y él tenía 20 Entonces dijo, no, yo sí se la doy para que se case Pero entre 10 años Entonces dijo, mija, usted se va conmigo Yo decía, papi, pero si yo tengo que estudiar No importa, yo busco otra manera Que usted se va conmigo Yo me fui con él Pero usted sabe, eso es grande Cuando uno se quiere Yo sufría, pero en silencio Uno no, él cogía y componía Entonces que compuso el tango ese lejos de ti Y otras cosas Y otras cosas Y una tarde de un mes de noviembre Cuando se iba de ir Estaba yo sentado Al pie de una casa Ahí en Buenavista Donde yo habitaba Saqué la guitarra Y efectivamente la tarde estaba bastante nublada Muy oscura Y se me dio pues por Comenzar a cantar un tango, ¿verdad? Hoy que la lluvia entristeciendo está la noche Que las nubes en derroche tristemente veo pasar Viene a mi mente la que lejos de mi lado El cruel destino ha posado solo por verme llorar Y pienso a veces que es tal vez mi desventura La causa de esta amargura que no puedo soportar Quiero estar al lado de ella Para decirle que es bella Para decirle que nunca podré dejarla de amar Pero estoy lejos de ti Sin saber cómo estará Si estarás pensando en mí O no me recordarás Solo sé que yo te quiero Con una inmensa pasión Y que mi más grande anhelo Es que no olvides mi corazón Así fue como lo hice y así fue como lo sentí, ¿no? De todas maneras ahí quedó y fue un éxito Todavía está eso No lo han sacado para esa edición, ¿no? Continúa vendiéndose y está bien En la época esa que nosotros vinimos de Barranquilla Llegamos ahí a mi pueblo Llegó Rosalbita Pero que cuando nos fuimos ella quedó chiquita Entonces como Tenían a saludarnos Entonces dijo Uy, Rosalbita, ¿cómo estás? Es bonita Y yo Rosalbita desde chiquita Se notaba que iba a ser bonita Por ahí se ingenió ¿Y sabe qué? Él nunca hacía una canción Si no me lo decía Compuse esta canción Recuérdame la música Como no había grabadora No había eso Bueno Y cuando compuse Rosalbita No me dijo nada Hace como cinco años Ya dejé a Rosalba Siendo una niñita Claro que desde ese tiempo Ya se le notaba Que iba a ser bonita Da la casualidad Que a mi regreso La encuentro convertida en señorita Con unas ganas de robarle un beso A ver a qué sabe su boquita Con unas ganas de robarle un beso Para ver a qué sabe su boquita Pero ya sí éramos esposos Ya teníamos diez años Que tenía ese hogar Y él nunca se había portado mal Entonces Elidia se dijo todo Eso tenía mucha razón, ¿verdad? Pero como a la mano siempre teníamos la guitarra En esa época Y no había mejor modo de calmar las cosas Que haciendo un paseo Pues entonces le hice El paseo que se llama Se llamó Quedate Tranquila, ¿no? Se llamó Inicialmente Y lo grabamos así Como Quedate Tranquila Lo grabé yo En una fábrica de Barranquilla Lo grabó después Alex Durán Y después lo grabaron los vetos Últimamente Ya los vetos le cambiaron Porque fábrica de discos Que cometen el error De cambiarle los títulos a las obras Sin consultar con el compositor, ¿no? Si no porque creen ellos Que Que determinado título es mejor que el que tenía O más comercial o algo así Cuando es un error, ¿no? Debía respetarse siempre eso Bueno, de todas maneras Ellos lo grabaron con ese cinturón Celosa y guapa ¿Y quedó contenta Elidia? Pues yo creo que sí Porque Si Si no hubiera sido así Quién sabe que hubiera pasado en nuestro matrimonio Dice así Está muy alto por aquí La mujer que tengo Quédate tranquila Quédate tranquila Que yo no te cambio Por nada Y así fue A pesar de que las mujeres siempre lo inspiraron con temas como Rosalvita, Adonai, Dorita y Gina, entre otras Lo más importante en su vida fue y sigue siendo Elides Su mujer y sus cinco hijos Quienes cada uno y a su manera han heredado la pasión por la música Y de una u otra forma la llevan consigo Sí, pues la música es fundamental para nuestra familia en el hecho de que Ya te decía, a veces uno mismo expresándole a su familia, a sus hijos, a su esposa o a su papá Cosas vividas, de pronto le sale algo cantado Es algo que puede notar que nosotros tenemos sin que nos hayamos propuesto hacerlo Y te hablaba de que cuando nosotros nos reunimos También veo que uno de los temas que siempre tocamos Es algo de música O bien de la música actual o de la que pasó Algo musical tenemos que ver Algo con la mente autística Pues porque siempre y cuando desde que crecimos Vivíamos en ese ambiente Tengo el pañuelo que me dejaste cuando nos separamos Huele a tu boca, huele a tu aliento y a tu perfume humano Tengo el pañuelo que me dejaste cuando nos separamos Huele a tu boca, huele a tu aliento y a tu perfume humano Ay, morena de mi alma, ¿por qué no regresas a ver cómo me has dejado? Yo te busco, te llamo, te nombro y luego que no me hayas olvidado Recuerdo una vez, una finca que teníamos cerca al pueblo, como a ocho kilómetros de ahí de la casa Y como de dos o tres temas lo acompañé Si me acuerdo, yo recuerdo debajo de un árbol Ahí comenzó a componer sus canciones, unos tres temas Pero yo lo admiraba, yo me quedaba mirando ¿Cómo hará mi papá para hacer estas cosas? Quedaba sorprendido, sinceramente Y de un momento a otro Él me decía que a veces en las noches Era cuando más se inspiraba a hacer sus composiciones En noches o en las mañanas, en las madrugadas No olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Solítico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Solítico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabías querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer... Mira, él tiene un cuarto donde compone Y en ese cuarto donde se compone Él le gusta que nadie moleste Que ni que lo llame ni nada Y como yo lo sé, ¿no? Que está componiendo Claro, que no me dice que va a componer Sino que yo veo cuando se mete con la guitarra Y que cierra las puertas, que cierra las ventanas Entonces yo sé que va a componer Y entonces yo trato de ni siquiera pasar por allá Ni tocar, ni que nadie llame Y yo sé que es algo Le gusta estar solo, solo, solo Yo quiero ser tu pastor Uno nunca sabe cuál es la canción que va a gustar Uno la compone, a uno le parece bonita Puede que a otro le guste también Y resulta que hay otros que no les satisfacen No les gusta Y uno nunca sabe, pues, el gusto de la gente El maestro Verazo formó parte de esa afania inolvidable De los corraleros del Mahahual Nunca le gustó hacer parte de grupos Sin embargo, con los corraleros Dio a conocer temas como hace un mes El bailador Saborcito de manzana y ya para qué Permaneció con los corraleros durante tres años Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Julio Arazo es de los más exitosos compositores e intérpretes que han pasado por Los Corraleros Hablar de Julio Arazo es aquella canción tan linda de él que grabamos Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro, apretado entre tus brazos Sí, Los Corraleros tenían cinco compositores a la vez, cada compositor cantaba lo de él César Castro cantaba sus creaciones, Eliseo Herrera las de él Calixto Ochoa las de él, Lisandro Mesa las de él y yo cantaba las mías Y entonces cuando nos presentábamos, pues los cinco estábamos al frente, ¿verdad? Y nosotros nada, cada uno cantaba su composición y eso era un éxito Asumes que no te miro Asumes que no te abrazo Asumes que no te miro Asumes que no te abrazo Asumes que no suspiro Estrechado entre tu brazo Asumes que no suspiro Estrechado entre tu brazo Asumes que no te abrazo Pero fue así, precisamente una parranda esa se le dio porque yo le debía hacer algunos números Y le hicimos a... Hicimos con Los Corraleros una cosa que se llamaba, a ver... El Bailador Dice Una vez bailaba yo con mi novio en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Ese fue el primero que hicimos y se fue Audiovisuales está presentando Maestros Me ha dolido que te vayas pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte cerca de mi alma Me ha dolido que te vayas pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte cerca de mi alma Y ahora como me compongo Pa' ponerte serenata Ahora como me compongo Pa' ponerte serenata A Julio no se le ha dado el valor que tiene como compositor Ni a nivel nacional, ni siquiera aquí Aquí lo queremos todos Y cuando escuchamos una canción que sale por televisión Pues nos alegramos todos, todos Con decir todo es todo Pero que se le salude con ese cariño Y que se le demuestre ¿No? No es así A nivel nacional menos Pero poco le han importado al Maestro Erazo Los reconocimientos y los homenajes Sabe muy bien que dentro de la antología de la música colombiana Su obra ocupa un espacio imborrable Por ahora se dedica a disfrutar de los placeres de su finca ganadera y del campo Las regalías que aún recibe por su obra Le permiten vivir cómodamente en Guamal De donde ya nadie podrá sacarlo Aquí tiene todo Sus amigos, su familia y la inspiración de siempre Tengo un caballo que se llama el Pechichón Con el recorro todítica en la montaña La independencia, flechadero y el playón Cuando lo monto se entusiasman las muchachas Cuidado con mi caballo Pechichón ¿Por qué? Porque te roba el corazón Cuidado, cuidado con mi caballo Pechichón ¿Por qué? Porque te roba el corazón Yo creo que mientras uno siga siendo romántico Y tenga la vena de compositor todavía viva Pues uno sigue componiendo Como digo, sin hacer planes anticipados Brota la inspiración Se plasma en el papel y quedó lista Pero sigue y creo Creo que en el caso mío Pues los años no han impedido Eso es todo lo contrario Me siento bien Tengo canciones inéditas nuevas Lo que demuestra pues que la vena sigue intacta Me dice que te vas porque ya tú no me amas Porque ya tú no me amas Porque ya tú no me quieres Me dice que te vas porque ya tú no me amas Porque ya tú no me amas Porque ya tú no me quieres El fondo es lo que me queda morenita En el mundo todavía quedan mujeres Te vas porque ya tú no me amas 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 Gracias por ver el video.